Hola, ¿cómo están? Soy Iván Edecker. Hoy día vamos a hablar algo relacionado a cómo pueden afectar los acuerdos comerciales o cómo pueden beneficiar. Bueno, como todos conocen, Ecuador es parte de algunos acuerdos comerciales, pero entre ellos también hay otras herramientas o complementos con los sistemas generales de pertenencias. Ecuador mantiene con Rusia justamente este tipo de mecanismo, pero lamentablemente ya en poco tiempo va a penecer. Esto va a afectar obviamente a algunos de los productos que son exportados desde Ecuador hacia Rusia. Justamente voy a hacer una pequeña presentación de cuáles son este tipo de productos los que se están exportando hacia Rusia. Tenemos en el caso de que Ecuador exportó a Rusia alrededor de 900 millones de dólares, los cuales están desglosados de la siguiente manera. Estos son los cinco principales ítems que se exportaron durante el año 2020. En lo que es banano se exportaron 661 millones, flores 99 millones, camarón 58 millones, café soluble 19 millones, baby banano 11 millones de dólares. Estos cinco productos representan el 92.55% del total exportado de Ecuador hacia Rusia. Pero ahora vamos a ver en cambio la evolución en valores desde el 2016 hasta el presente. Como podrán ver, aquí están los mismos productos que habíamos mencionado con sus partidas arancelarias y tienen obviamente su evolución. Pero aquí tenemos que ver que con este tema de la finalización del SGP, los productos van a agravar cierto arancel. Actualmente ya tiene un arancel, pero con la finalización del SGP se va a incrementar ligeramente. Aquí para efectos de puesto, la información que se puede visualizar en la herramienta MATMAT, donde ustedes podrán visualizar que la subpartida que corresponde al banano actualmente graba un 3%, pero con el sistema general de preferencias que va a finalizar va a dejar de grabar 3% y va a incrementarse el 4%. Esto obviamente va a afectarnos, ¿no? Y ahí tenemos lo que son las flores, las rosas, que están grabando actualmente un 3.75%. Ahora va, después de que finalice el SGP, grabará 5%. Tenemos acá los camarones, los crustáceos, actualmente graban 2.25%, luego el fin del SGP va a agravar 3%. En el caso de lo que son otro tipo de crustáceos, de la misma manera, graban 2.25% y van a pasar a agravar 3%. Lo que es el café soluble, ese no sufre afectación, seguirá grabando 7.50%, ¿no? Ahora, acá visto desde la óptica de Rusia, tenemos que los 10 principales subpartidas son las siguientes, pero he puesto a manera referencial y tomando en cuenta la información que se registra en la herramienta trademark del ITC, los valores importados por Rusia, el porcentaje de participación y también el porcentaje de la tarifa arancelaria actual que está en la columna E y la tarifa arancelaria posterior al fin del SGP que está en la columna F. Como podemos ver en la primera, tenemos que el banano, que es la 0803 9010, tiene una tarifa de 3% y pasará a un 4%. Haciendo un ejemplo referencial, tomando en cuenta lo exportado en el 2020 y de acuerdo a lo que se registra como importado en Rusia, este debió grabar aproximadamente un monto de 32 millones de dólares. Con el arancel, luego de que ya se finalice el SGP y tomando en cuenta un año completo, si se exportara el mismo valor, va a agravar 42 millones, es decir, unos 10 millones de dólares adicionales. Obviamente esto va a afectar al importador, por ende va a afectar a nuestro exportador y al consumidor. Entonces, aquí se puede recalcar el hecho de que todas estas referencias o sistemas o esquemas nos permiten ser más competitivos e ingresar con mayor fuerza a muchos mercados. Otro de los productos, el siguiente es el camarón. Pasa de 2.25 al 3%. Ahí tenemos que, tomando información referencial, el año 2020 tuvo un valor estimado de pago de aranceles sobre la tarifa arancelaria de un millón de dólares, un millón cien, ahora grabaría un millón cuatrocientos, ¿no? Es decir, 368 mil dólares de más. El siguiente, que serían las rosas, en 2020 grabaron 3.75, en el 2022 grabarían 5%, es decir, pasaría de un millón seiscientos a dos millones ciento cincuenta mil, es decir, 537 mil. El camarón, asimismo, 539 mil dólares, pasarían a grabar 719 mil, es decir, 180 mil dólares. Y ahí los demás productos, bueno, no se ven afectados porque no tienen tarifa o la tarifa se mantiene. Y lo último de la lista, bueno, es un producto de pesca, en el cual encontramos que en el año 2020 grabaron 62 mil dólares y pasará a grabar 83 mil dólares a manera de ejemplo de referencia de un año completo, tomando en consideración los valores. Y por lo tanto, se incrementará a 21 mil dólares. Igual esto de aquí son informaciones referenciales, tomado en base en las cifras que están en el trade map. A manera de ejemplo, esto lo estaba haciendo para que podamos identificar que mientras contemos con más acuerdos comerciales, nuestros productos exportados pueden ingresar con cero arancel o con menor arancel, y esto ayuda a nuestros exportadores a ser parte de que nuestra oferta exportable pueda incrementarse en estos países de destino. Aquí un poco más de ejemplo, pues, los ejemplos de precios en Rusia, por ejemplo, tenemos que el kilo de banano está rondando entre 59.90 y 62.90 rublos, que eso en dólares equivale a .82, .86 centavos de dólares el kilo. Ahí también se visualiza un ejemplo de una banana deshidratada. Ojo, no es un producto elaborado acá, es un producto que lo elaboran allá, pero de manera referencial podemos ver que tiene un costo de 119 rublos, que equivale más o menos a 1.64 dólares. Un producto que contiene banano, una leche saborizada de soya, de 250 ml, que cuesta 76.90 rublos, que equivale a 1.05 dólares. Y un café, que en un envase de 200 gramos, puede costar 339 rublos, lo que equivale a 4.63 dólares, como para tenerlo de referencia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Cualquier inquietud, la podéis comentar en el video. Un gusto. Buenas tardes. Pasen bien.